¡Veamos qué nos trae Daniel! Buenas noches. ¡Daniel! Te vi caminar y dije, él soy yo cuando tenía 19 años. Mi nombre es Daniel Luna, tengo 20 años y vivo en Moore, Oklahoma. Trabajo en una compañía que se llama Kimmery. Hago válvulas de aceite, válvulas de gas, pompas de agua, todo lo que tiene que ver con el audio field. ¿Cómo empezaste a cantar? Pues, empecé a escuchar a Ariel Camacho y pues, comencé a cantar las canciones de él, más o menos. Ah, Corazón trae el sombrero muy horma de Ariel Camacho. Sí, bueno, pues así es la herencia que nos dejó el abuelo. Un día, en un estudio de mi amigo en la casa de él, y pues grabamos algo y pues a la gente le gustó. ¿Estás soltero? No, soy comprometido. ¿Sin hijos? No, tengo una hija. ¿Cómo? ¿De cuánto? De dos años. Empezaste a temprana edad. A los 17 ya estabas tú bien comprometido. Sí, saliendo de la prepa, más o menos. Por eso es que vengo a Tengo Talento, Mucho Talento. Mi sueño más grande es poder vivir de la música y cuidar así de mi familia. Un momento voy a prenderme un tabaco para seguirles con la historia y les canto. El amigo, la confianza fue ganando. Cada día se fue más relacionando. Sigue firme hoy. Estatales con rango de inteligencia. En la tía me cayeron a la fuerza. Cinco horas me tuvieron secuestrado. Pa' acabarla me tumbaron una feria. La alcancé a librar. Pero es como todo. Cuando estás subiendo. Rolan los mitones. Te cae el gobierno. Hoy hasta la DEA me pidieron versos. Quieren que les cante. Yo no estoy de acuerdo. No. Está bien. Tiene bonita. Tiene una. Tiene una. Si te aplicas. Si te aplicas a interpretar, a cantar para la gente que te está viendo y no para mi compa Pepi. A ver si te pone fuera o no. Estás para rifar. El borreguito que se oyó ahí es de nervios. O sea, que ese se limpia. Es práctica, práctica, práctica. Pero a mí sí me gusta para el grupo. Sí, a mí también me gusta para el grupo. A mí me parece que te falta todavía cantar mejor. Como dicen, tienes bonita voz, pero te falta controlarla más. Yo no te voy a dar espacio. Los nervios. Bueno, pero tienes tres y te alcanzan para volver a cuartos de final bien preparado, bien afinado, que no te tiemblen. Tiene la mano para cantar. ¿Sale? Muchas gracias. Vale, papi. Tiene tres pasos de finales. ¿Tiene tres pasos de finales? 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 Y trae inspiración. Tiene bebé chiquito. ¡Vanza! ¡Vamos a mejorar el tiempo. ¡Vamos a mejorar el tiempo! ¡Vamos a mejorar el tiempo!